Nota importante, el solsticio de invierno para el hemisferio norte será este miércoles, 21 de diciembre a las 15.48 horas del centro de México. Muy buenos días amigos, like y suscríbete mi canal para más alertas, gracias. Pronóstico para hoy 21 de diciembre de 2022, el frente frío 18 recorrerá lentamente la península de Yucatán y mantendrá la posibilidad de chubascos y lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el sureste del país y en dicha península. De igual manera, persistirá el evento de Norte, con rachas de 70 a 90 kilómetros per hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de hasta 70 kilómetros per hora en las costas de Veracruz. Se pronostica que dicho sistema invernal se disipe en el Golfo de México, mientras que su masa de aire modificará sus características térmicas, por lo que ambos dejarán de afectar al territorio nacional. En el resto del país continuará con tiempo estable y sin probabilidad de lluvias. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Veracruz. Tabasco y Chiapas, intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Campeche. Intervalos de chubascos en Yucatán y Quintana Roo, lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Hidalgo y Guerrero. Evento de Norte con rachas de 70 a 90 kilómetros per hora en Istmo y Golfo de Tehuantepec, y con rachas de 60 a 70 kilómetros per hora en Costa de Veracruz. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros per hora en Golfo de California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Costas de Sonora. Oleaje de 1 a 3 metros de altura en Costas de Veracruz y Golfo de Tehuantepec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!